Vamos a hacer lo que es la restauración y limpieza de estas tapas de plástico, esto aplica para cualquier plástico exterior de tu vehículo Voy a usar nada más lo que es el desengrasante este que lo encuentran en cualquier lugar Dice que no es ácido, no tiene amón y no tiene blanqueador y no es flamable Entonces vamos a utilizar este Y ya que terminamos de lavar vamos a utilizar este producto que me habían preguntado Nada más que para aplicar este producto hay que lavarlo bien, limpiarlo con alcohol Y después lo aplicamos y lo dejamos en la luz porque se activa con los rayos ultravioleta del sol Entonces vamos a aplicar este producto y vamos a lavar con taladro Este es el cepillo que ya les había dicho yo antes que es un cepillo de color negro Que es especialmente para plásticos y con este lo vamos a lavar para que quede perfectamente limpio Vamos a empezar Bueno primero vamos a empezar con lo que es el jabón Y aquí ya lo tengo yo previamente el jabón Pueden usar cualquier jabón Yo voy a usar jabón de polvo, me gusta mucho el jabón de polvo Están muy bien los plásticos el jabón No sé quién más utiliza el jabón de polvo Yo siempre lo utilizo para exterior Pues aquí vamos a tallar muy muy bien Primero con el cepillo manual y luego lo vamos a hacer con el taladro ¡Vamos! 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 Vamos a poner un desengrasante Vamos a poner un desengrasante ¡Vamos! 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 Esto lo vamos a hacer dos veces Entonces vamos a desengrasante ¡Vamos! 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 vamos a apagar que las vamos a dejar secar y ya que estén secas le vamos a aplicar este producto con este y lo dejamos al sol bueno aquí ya tenemos lo que son la pieza de plástico que lavamos la lavamos y la desengrasamos dos veces con el taladro y ahorita vamos a esperar que esté bien 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 seco para aplicarle lo que es el producto que les comenté el black magic again es para que esté restaurar el plástico a su forma natural ahorita lo vamos a hacer bueno aquí ya está limpia lo que es la pieza cambie la almohadilla porque la otra se me mojó a lavar pero ésta está seca y vamos a utilizar el producto que les comentaba el black again nada más usa para exteriores y dice las instrucciones que hay que agitarlo muy bien es espeso y ya que lo quitamos hay que aplicarlo profundamente en el plástico para enfrente y para atrás hasta obtener un brillo profundo una vez que apliquemos el producto lo vamos a poner directo al sol para que obtenga su mayor eficacia este no es un brillo normal si se activa con las rayos ultravioleta del sol así que vamos a tener cuidado y lo vamos a utilizar aplicándolo profundamente vamos a abrir lo que es el producto ya le quite previamente lo que es el el sello que viene ahí para que no se tire y lo vamos a hacer con aquí lo vamos a empezar a aplicar si se fijan ahí se ve diferente aquí lo voy a como si fuera como una resina no lo vamos a aplicar en todo el todo todo el producto si dice que lo hagamos para enfrente para atrás que quede bien aplicado entonces aquí lo vamos a aplicar también en las orillas ahí se ve la diferencia aquí está aplicado y aquí ya no lo vamos a aplicar aquí también dice que tiene que tener un brillo profundo y cuando tenga ese brillo profundo quiere decir que está aplicado correctamente no entonces vamos a aplicarlo en esta sección ahora aquí ahí se ve la diferencia esto se puede usar también en en las tolvas no en los vehículos en los espejos retrovisores vamos a dejar uno uno listo y el otro no para ver la diferencia y lo vamos a poner en el en el sol bueno aquí ya lo colocamos en el sol directo como dicen las instrucciones este es el el acabado ahorita que tiene directo al sol vamos a ver ahorita que termine a ver como como cambia o como permanece y el otro la otra pieza no la no le aplique nada para ver la diferencia entre uno y otro aquí lo vamos a dejar unos minutos y regresamos para hacer la comparativa voy a colocar otra otra pieza aquí para aprovechar el el tratamiento aquí la vamos a poner también sí para ver la diferencia son dos piezas igual igual que la que ya se está secando aquí sí y vamos a ver la diferencia con dos piezas iguales vamos a ver bueno aquí ya tenemos lo que es el resultado final de este de esta prueba la dejamos aquí bastante tiempo al sol una hora más de una hora y esta es la que está tratada con el con la resina y luego no está pegajoso y lo que es el plástico prácticamente está restaurado pues como si fuera original y este es el plástico que está lavado pero está limpio y este es el que está restaurado con el polímero ese que les comentaba y esa es la diferencia entre fíjense cómo quedó quedó excelente la pieza cualquier moldura de plástico altamente recomendable estas son las dos piezas y se ve esta se ve negro oscuro y esta se ve como gris entonces sí funciona aquí hice la prueba también con otra pieza esta pieza está lavada sí está como gris la pieza está limpia y esta es la pieza que se restauró en donde veo o en donde me doy cuenta que se ve más es en las orillas si se fijan ahí como se mira el brillo sí y no está pegajoso está como si fuera el plástico como nuevo sí por eso dice que funciona en la luz es donde funciona tiene su mayor eficacia y aquí si se fijan se ve el plástico se ve como gris como limpio miren la diferencia entre uno y otro mucha la diferencia entonces este producto sí funciona no es muy caro y si se fijan el resultado es bastante sorprendente sobre todo porque yo la verdad pensaba que no iba a funcionar muy bien pero funciona bastante bastante bien se los recomiendo para sus molduras lo que son los espejos si tienen espejos de plástico laterales o si tienen tolvas las trocas de ustedes o si tienen alguna vista en alguna de las cajas pues no la pinten simplemente apliquenle este material que es ese polímero 3 a 1 se lava muy bien como lo vimos en el video y una vez que terminemos ya procedemos a hacer lo que es la aplicación del líquido que es como un poco espeso transparente es transparente y lo dejamos en el sol yo en este caso lo dejé más de una hora en el sol y pues está excelente no está pegajoso para que no tengan si tienen duda que se le va a pegar el polvo o no no se le va a pegar el polvo porque no es pegajoso está seco al tacto y quedó pues excelente no se olviden de darle like suscribirse y enseñar la campanita para nuevos videos esto es su canal cambio de aceite saludos ánimo aquí les voy a dejar un bonus también hice esto esta la parte de atrás de la troca o del pick up lo que son las molduras exteriores si se fijan aquí miren como quedó también ya lo puse al sol quedaron bastante bastante bien y lo que son las loderas fíjense las loderas como quedaron también entonces para aquellos que se quedaron hasta el final del video aquí les paso este este bonus de como se verían lo que son los las piezas plásticas del exterior de una defensa así les quedarían y lo mejor de todo es que al tacto está no está está como seco entonces está excelente ese material se lo recomiendo encarecidamente saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!